Estamos en el que sin duda es uno de los pueblos más bonitos de Asturias, más ordenado, más guapo. Se llama Espinaredo o Espinareu en asturiano y está muy cerquita de Infiesto. Mirad qué balcón más guapo, que está perfectamente cuidado con sus plantas, con sus geranios, con sus tiestos, con una especie de lavadero ahí. Es que mires donde mires, es una auténtica belleza. Aquí hay una vivienda vacacional, mirad qué casa más guapa. Cuando le dices a un niño que dibuja una casa, lo que dibuja es esto. Hay dos cosas aquí. Lo primero, este jardín de tulipanes. Mirad qué hermoso está, mirad qué guapo. Cuando encuentras esto en un pueblo, la verdad, que hay que grabarlo. Tenemos una cosa también que a mí me llama muchísimo la atención, que es esta señal. Es una señal hecha con piedra y grabada directamente. Yo cada vez que veo esto, me tengo que parar, porque el orden y la pulcritud a mí me encanta. Esta manera de colocar la leña, los tableros, los palos para prender primero la chimenea, es como una tienda de la leña. Mirad, esto es una panera. Además es que está todo perfectamente indicado, como veis, con carteles, para hacer una visita un poco más cultural al pueblo. En los pueblos no se ve gente por las calles, pero es que aquí en el norte de España, en los pueblos, la gente está dentro de casas. Esto de aquí es una tenada, que normalmente es donde se guardan los fajos de la hierba, o la paja que veis ahí, para luego dar de comer al ganado.